Música De regalo, pedazo de cielo, de mis labios un tequero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti De regalo, pedazo de cielo, de mis labios un tequero, de mis manos las caricias que te van a hacer sentir lo que yo siento por ti Tú no te imaginas, la falta que me haces, cuando no te tengo cerca, me muero por llamarte Yo te quiero, baby, yo te quiero, desde que te he conocido Música Fuiste la sombra de mi luz, lo sentías, y otra vez no estás aquí, conmigo no saber lo que tú sentías Vida, donde estás Música Mi meta contigo es huir del peligro, de todo lo que los pueda separar Mi meta contigo es darte una sorpresa, un febrero catorce, llevarte a Venecia Mi meta contigo es que siempre te sientas como mi princesa Música 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 ¡Gracias!